Yo si le digo, oye a ver que pedo que te traes contra mi Te molesta que estemos teniendo éxito Te molesta que Billboard nos haya nominado y a tu grupo no Y si mi pecado va a ser defenderlos por siempre Que me metan a la cárcel O que me excomulguen, que me bañen con agua bendita Que me amarren y que me exorcicen Pero yo siempre defiendo a mis sopas Adiós soy yo chingos, como están el día de hoy Esperense, los voy a hacer tantito para atrás Porque creo que estamos muy cerca Y bienvenidos a un nuevo video El video del día de hoy se va a tratar más como de una opinión Y les voy a contar un poquito sobre lo que pasó Hace unos días estaba buscando información Para hacer uno de los videos sobre BTS Que subí la semana pasada Y buscando información me llegó un mensaje Una fan de BTS me pedía que yo viera Un video donde se veía pues que empujaban a un video A una fan y que yo diera mi opinión Yo vi el video y al principio fue como de que ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y no pude reconocer bien al idol que iba Entonces ya Y ya leí la explicación que me puso la chica Y es que era que uno de los encargados de la seguridad de BTS Pues había empujado a una fan en un aeropuerto Y la fan se había caído Y pues la verdad es que si la empujó como medio feo Y yo dije Se empezó a desatar una ola de comentarios negativos En contra de J-Hope Que es el que sale en el video Por acá les voy a poner el video Para que ustedes lo vean Y ustedes van a ver como es que Pues van caminando Y de repente el chico que aparece Creo que es a la izquierda Uno de los encargados de la seguridad Empuja a una chica que estaba con una cámara Y la chica pues de plano se va así como que Que si lo hubieran grabado de otro ángulo Y lo hubieran hecho meme Se hubiera visto súper genial Y la chica me pregunta que qué opinaba yo Porque resulta que había muchos comentarios En contra de J-Hope Que es el idol que sale con su cubrebocas Y entonces yo le comenté ahí en Facebook Que pues se me hacía como que Mala onda que estuvieran atacando a J-Hope Cuando J-Hope ni en cuenta O sea él iba caminando Y pues ajá en su mundo Lleva audífonos Va escuchando música Y o sea Él ni siquiera ve que la empujan Pero bueno Para hacer el video Ya me puse a investigar un poco más A leer algunos de los comentarios Y es cierto Los comentarios que le dejaban al grupo Y a J-Hope Eran muy fuertes Hasta el punto de decirle Que por qué maltrataban así a los fans Y yo quiero decirles O sea Mi opinión es guay Espérense un rato A qué horas en el video Ven que J-Hope Hay empujado a esta fan Él en primera Ni siquiera se dio cuenta ¿Vale? Entonces vamos a empezar Estas personas Que van protegiendo A los chicos de BTS Ese es su trabajo Protegerlos Encargarse De que a los integrantes Del grupo No les pase nada Ustedes saben Cuánta gente Hay en los aeropuertos Donde ellos llegan Cuántas personas Que al enterarse Que BTS va a llegar Están ahí esperando Las personas que fueron A verlos Al aeropuerto de México Cuando vinieron a la KCON Entonces entenderán Esa parte Porque Es mucha la cantidad De personas Que llega a verlos A quererlos tocar A quererles entregar Un regalo Y bueno Entonces Estas personas Que se encargan De la seguridad Se encargan de eso De proteger a los chicos De que no les pase nada Porque así como hay fans Buenos que les quieren Dar sus regalos Hay personas locas Antifans Que los odian De verdad Y que los odian feo Con odio jarocho Ustedes Aquí dices en México Ay yo te odio Y empiezas a escribir Cosas detrás del internet Así como que Maldito muérete Pero hasta De ahí no pasan Pero estas personas Asiáticas Están locos Están cucu de la mente Y ellos si se atreven Ir al aeropuerto Y capaz Y hasta matarlos Porque Ustedes lo han visto Cuántos casos En el Kpop Hay de antifans Que han querido matar A estos idols Y claro Que si tu estas Dentro del Donde ellos van a pasar Obstruyendo Pues obviamente Te van a quitar Si La persona que le empujo Lo hizo horrible Porque no la debio Empujar Asi tan feo Porque ya de plano Eso si se ve Como le empujo Así No Pero La chica también Debió de prever eso De que si estaba en el paso Pues lógicamente La van a quitar Porque Esta pasando BTS Ahora vamos Con la parte de J-Hope J-Hope no tenia Nada que ver Los chicos de BTS No tienen nada que ver aqui Porque en primera J-Hope no se da cuenta Si en el video Se viera que J-Hope Se voltea O se da cuenta De la situacion Y no hace nada Se viera seguido Entonces si Ahi si habia motivo Para atacar a J-Hope Pero el ni siquiera Osea por su cabeza Ni siquiera cruzo La idea de que alguien Habia sido aventado Y despues el salio Y dijo Yo iba escuchando musica Yo no me di cuenta De la situacion Si me hubiera dado cuenta Claro que hubiera ido A ayudar a esa persona Que se cayo Claro que le hubieramos Llamado la atencion A la persona De seguridad Que hizo esta Falta de respeto O que agredio A esta persona El lo dijo Dio un comunicado Pero el no se dio cuenta El dijo que iba escuchando Su musica Y que en ese momento Pues el no se da cuenta De la situacion Y claro Es comprensible Son estrellas Famosas No se en que pais Haya sido Pero creo que fue En un pais asiatico Porque la Si los fans van Al aeropuerto A tomarles una foto A quererles entregar algo Van bajo su propia responsabilidad Sea reportero Sea medio de comunicacion Sea fan Sea antifan Sea lo que seas Vas bajo tu propio riesgo Y bajo tu responsabilidad De que algo asi Te puede pasar Es logico Que se este armando Un zafarrancho Y esten diciendo Que los chicos de BTS No quieren a sus fans Que los chicos de BTS Agreden Es normal Porque son figuras publicas Y porque este video Se dio a conocer Ahora No se si le hayan Llamado la atencion A la persona de seguridad Lo dudo Pero ojala Y si se la llamen Y que pues No se Le digan algo Porque tampoco esta bien Que vayas aventando Por ahi a la gente Ni chao Porque despues Vas a ser tu Y despues alguien Te va a aventar Y dios no quiera Tambien tener una carretera Y te puede atropellar Un carro Y entonces vas a pagar Tu karma Por haber aventado A esta chica Que ni Por aca Le cruzo ese dia Que iba a ser Aventada Por irles a tomar Una foto a BTS Dicho esto Yo no estoy Ni a favor Ni en contra De los chicos de BTS Yo simplemente Vi el video Y estoy dando Mi opinion De lo que pienso Y de lo que veo No se ustedes Que opinan Acabajo en los comentarios Dejenme su opinion Quien creen Que tuvo la culpa Y hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado Recuerden suscribirse Al canal Si ustedes quieren Seguir viendo mas videos Sobre Kpop Noticias Y temas random Aqui abajo Hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas para suscribirte Y al lado Y al lado Hay una campanita Donde le picas Y activas Las notificaciones Para que asi Youtube te avise Cada que yo suba Un nuevo video Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Para que te enteres De todo lo que estoy posteando Tambien te recuerdo Que tengo un segundo canal Acabajo en la caja de descripcion Va a estar el link Para que lo cheques Ahi subo vlogs De los viajes Que he hecho Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye No señora No Este video no se ha terminado Falto yo Hola bebés Como estan Soy Sakura Oni Que dijeron Que yo no iba a dar mi opinion Pues claro que si la voy a dar Porque vengo super enojada Porque si Shiro Puedo dar su opinion Obviamente que yo puedo dar la mia Porque yo soy una idol Y se lo que sentimos Los idols de Kpop Cuando pues Hay muchisima gente A nuestro alrededor Nosotros no nos damos cuenta Entonces Yo estoy muy indignada Por todo lo que están diciendo Sobre BTS Y de verdad Ahorita parece Que estoy calmada Pero no estoy calmada No lo estoy Le haces aquí un zoom Para que se vea Que no estoy calmada Estoy segura Que capaz si le iba a tomar fotos A Rap Monster Como vio que si esta bien guapo Y como seguramente Vio mi video De que Rap Monster No es feo Pues fue y le quiso tomar una foto Y por eso es que A la niña esta Van y la avientan Óyeme Antes pobre No se rompio un hueso No hombre A mi me avientan Y yo me paro Y agarro con la misma cámara Le doy Yo le digo Vale tu ven para acá A ver si muy machito Para ponerse con las mujeres Lo siento por ella Porque pobrecita Si se cayó A lo mejor se lastimó No lo sé No nos dijeron Yo me voy a poner Del lado de BTS Obviamente A mi una vez A mi una vez un antifan Me quiso dar una cachetada Y yo le dije No mi chava Yo no soy Susi Yo no soy Jonah Yo no soy Jessica Ni soy Teyong Para dejarme Que me cacheteen A una mexicana Jamas le cachetea Y que agarro y que le regreso Dos cachetadones Porque yo dije A mi la cara de Chontan No me vas a venir a ver Yo hubiera sido BTS Y me hubieran insultado A través de las redes sociales Y yo voy y saco un comunicado Yo si le digo Oye a ver Que pedo que te traes Contra mi Te molesta que estemos teniendo éxito Te molesta que Billboard Nos haya nominado Y a tu grupo no Te molesta Que nuestros álbumes Sean de los más vendidos Te molesta que seamos El grupo de K-pop masculino Más visto de todo YouTube Dime Te molesta Si ok Bueno Entonces tira tu veneno Ya sabemos que es lo que realmente te molesta Pero no vengas a querer decir Que porque una chica se tropezó En el aeropuerto Es culpa de nosotros De ahí A la envidia Hay un paso de diferencia Y eso es que Popers Arenosos Ya dieron ese paso Ok Es pura envidia Es pura tirria Lo que le tienen a los BTS Como claro Ellos si están siendo exitosos Como claro Ellos si están rompiendo récords Porque claro Las ARMYs Somos las reinas De este lugar Estás de acuerdo Y no les quiero decir mucho Pero yo por eso Hice una canción Especialmente para ARMYs Las super fans Las nombres Somos las ARMYs Las reinas De este lugar Y si mi delito Es defender a BTS Y si mi pecado Va a ser defenderlos Por siempre Que me metan a la cárcel O que me excomulguen Que me bañen Con agua bendita Que me amarren Y que me exorcicen Pero yo Siempre defiendo A mis sopas Y más a Ramón Y ya me quito de aquí Porque ya estoy haciendo mucho calor Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!